¿Qué tal mi gente? ¿Cómo han estado? Bueno, espero que les estén pasando bien y de lo mejor. Bueno amigos... El canal abismo, como ya lo saben, fanático de hueso colorado del Chavo del Ocho. Algunos dirán ya mucho Chavo del Ocho, pero el Chavo del Ocho nos brindó alegría sin fin para un servidor, para el canal abismo, pues ha sido un referente de risa, de comicidad. Bueno amigos, pues ¿por qué olvidar al Chavo del Ocho? ¿Por qué olvidar esos buenos momentos vividos en la niñez? Y con esas risas, con esa diversión. Y el Chavo del Ocho para mí, pues ha sido uno de lo mejor que me ha pasado en la niñez. ¿Por qué? Pues porque me ha brindado risa sin fin. Bueno amigos, pues qué mejor que la risa. La risa ayuda a todo. La risa ayuda a aliviar el alma cuando está triste. Y cuando hay risa, no existe la tristeza. Bueno amigos, en esta ocasión venimos presentando esta bolsita que conseguí. Pues ya saben, en un puestecito por ahí, encontré esta colección de El Chavo del Ocho. Amigos, estos juguetes, pues bootleg, auténticamente bootleg mexicano amigos. Pues sin registro. Y bueno, vamos a ver la portada. Pues traté de cuidarla. Y bueno, pues acá tenemos al elenco del Chavo del Ocho en esta serie animada. Sinceramente no me gusta la serie animada. Me gusta más la tradicional. Pero bueno, acá tenemos la serie animada. Tenemos a la Popis. Acá tenemos al Señor Barriga, aunque sin cabeza. Tenemos a Ñoño y tenemos a Rondamón. Tenemos al Chavito del Ocho. A Doña Florinda. Tenemos al Cachetes de Marrana Flaca, alias Kiko. Tenemos a la Chilindrina. Que por cierto amigos, en la serie animada no aparece. Y acá, pues algún ilustrador, alguna persona le rindió un tributo a la Chilindrina. Y la hizo aparecer acá en la serie animada del Chavo. Acá tenemos a Godínez. Y acá tenemos a la Bruja del 71. Y al Ferrocarril Parado. Y tenemos a Jaimito el Cartero. Bueno amigos, pues ya vimos el cartoncillo que tiene estos juguetitos. Vamos a abrirlo amigos, para que vean las figuras. La verdad es que están excelentes las figuras. Vamos a tratar de que no se maltrate. Porque la verdad son unas piezas excelentes. Bueno amigos, pues espero que les esté gustando estos videitos. Y bueno, vamos a abrirlo. Vamos a ver cómo están estas figurillas del Chavo Tx8. Bueno amigos, pues acá vamos a ver las figuras. Vamos a ver qué personaje tenemos. Y la verdad es que me salió bastante económico. Puta, qué oferta. Me salió bastante económico esta bolsita. Vamos a decir el precio. Pero me salió bastante económica. Y bueno amigos, pues estas figuritas vienen con este hule. La verdad es que está muy bonito el material. Me gusta bastante. Aunque pues me gustaría que hubieran venido pintaditas. Con sus detalles. Pero pues este material la verdad también luce bastante genial. Me gusta bastante este material como gelatina. No sé, se ven muy bonitos. La verdad tiene colores preciosos. Pero bueno, vamos a ver al rey de la comicidad. Y vemos al chavito del 8, amigos. Pues acá lo tenemos. Vean la sonrisa. La sonrisa que tiene este chavo del 8. Viene con su resortera. Y viene con la indumentaria de siempre. La clásica que todos la conocen. Con su playera a rayas. Los tirantes de un solo lado. Porque si no lo saben. Pues los tirantes se ponen de un lado a otro. No. En este caso el chavo del 8 siempre lo utiliza de un solo lado. Es parte de la indumentaria del chavo del 8. Y pues el pantalón algo desgastado con parches o remaches de ropa. Y las botas que Don Ramón le hizo el favor de regalarle. Cuando fue por primera vez a la vecindad. Y aquí tenemos nuestra figura, amigos. Del chavo del 8. La verdad es que está genial. Vean qué bella figura. Podemos observar el cabello. La gorrita. Vean la gorrita muy bien hecha. Acá los cuadritos. Vean, amigos. Excelente. Vemos sus bracitos. Y pues el pantaloncillo. Las botas de Don Ramón. Que le obsequió al chavo. Y vemos que tiene hasta su resortera. Bueno, amigos. Pues hay un capítulo donde el chavo hace de las suyas con su resortera. Que anda matando animalillos. Anda matando insectos. Inceptos. Insectos. Inceptos. Le llama a él. Y hace, la verdad, un episodio súper divertido. Bueno, amigos. Pues este fue nuestro chavo del 8. Pues, ¿qué les parece? La verdad es que está genial. Vean el color. La verdad me encantó el color. Bueno, vamos a otro personaje muy querido. Por todos. Es Kiko. Con este azulito. Es un poquito más fuerte. Como pueden observar al chavo más claro. Kiko. Viene con este azul un poco más fuerte. Pero véanle. Su paleta. O es su globo. Pues me parece que es su globo. Y bueno, amigos. Acá le vemos los cachetes de marrana flaca. Vemos la boca. Vemos la boca. Vemos los ojos. Vemos la simpática gorrita que tiene Kiko. Con sus cuernitos. Y vemos el simpático traje de marinerito. Y acá lo vemos. Tiene su corbatita. Su short. Su traje de marinerito. Sus patas flacas. Y sus tenis. Así es como luce este Kiko, amigos. Y vean. Tienen el detalle de ponerlos bastante bien. Vean el cabello largo. Como se le ve a Kiko. En algunas tomas. Tiene el cabello largo. Y vemos la parte de atrás de su traje de marinerito. Pues hasta eso le hicieron el detalle, amigos. La verdad es que están geniales estas figuras. Acá podemos observar también la manga. Del traje de marinerito de Kiko. Y pues parece que tiene un globo, amigos. Acá podemos observarlo. La verdad está genial. Veanlo. Súper genial. Esta figura de Kiko. O el cachete de marrana flaca. Bueno, amigos. Vamos a continuar con otra figura. Vamos a continuar con esta figura también muy querida de todos. Muy querida por la vecindad Arrondamon. Y pues acá lo vemos. La figura de Arrondamon enojado. Como luego aparece en algunos episodios. Enojado con su clásica gorrita. Vean hasta tiene el detalle del cabello. Las orejas muy bien delineadas. El bigote. Vean. El malestar en la cara. En el rostro. La delgadez de Don Ramón. Y vemos la playera. Y le vemos el pantalón. Y le vemos los tenis. Y estos bracitos. También la verdad están simpáticos. Esta figura la verdad está muy genial. Vean. El pantalón muy bien delineado. Inclusive la suela. Los zapatos. Está genial esta figura. Y pues acá tenemos a nuestro Rondamon, amigos. La verdad está genial. Vean el rostro. Amigos. El rostro. Excelente diseño de estos artesanos. O estos trabajadores del bootleg mexicano, amigos. La verdad es que es un trabajo de reconocimiento. Ahí está, amigos. El perfil de Don Ramón. Don Ramón. Bueno, amigos. Vamos a mostrar el siguiente. El siguiente es nada menos que la Popis. Vean a la Popis. Qué bonita carita tiene la Popis. Aparece con su pelito. Con sus coletitas. Y vemos el traje de la Popis. Es un vestidito corto. Y tiene sus bracitos. Tiene sus tenis. Vean. Sus tenis muy bonitos. Y acá inclusive la separación del cabello, amigos. La verdad es que está muy bien hechos estos bootleg. Bootleg mexicano, amigos. Totalmente mexicanos. Y vean. La verdad es que hicieron un trabajo genial. Vemos sus piernitas delgaditas. Y vemos que tiene hasta a su muñeca. Que no deja a su muñeca. Y pues acá también la tiene, amigos. La verdad es que está genial. Vemos la sonrisa de la Popis. Ahí se puede apreciar. Inclusive las bolsitas de su traje. Aquí aparecen, amigos. La verdad es que es una bella figura. Y bueno, amigos. Vamos a presentar al siguiente. Pues vamos a presentar a Doña Florinda. Que aparece con sus tubos. Su cara delgadita. Y sus mandil. Que tiene Doña Florinda. Su falda. Sus zapatillas. Inclusive tienen el tacón, amigos. El tacón. Vean. Aquí aparece el tacón. De sus zapatillas. Que son zapatillas descubiertas. Tiene inclusive la rayita aquí. Que separa el zapato. Y viene con su escoba, amigos. Para darle un buen palazo a Don Ramón. Un buen escobazo. Y pues acá tenemos a Doña Florinda. Pues la verdad es que está muy bien hecha. Vean aquí el mandil. Y tiene las bolsitas, amigos. El mandil. Aquí tenemos la raya. De la separación del mandil. La pequeña cintura de Doña Florinda. Y sus tubos, sus rulos. Como le llamen en algunos otros países. Tiene acá sus tubos en la cabeza, amigos. La verdad es que está súper genial esta figura. La verdad es que nos vamos satisfechos de estas figuras, amigos. La verdad están totalmente geniales. Pues a ver si les gustó este video. Pues déjenlo en los comentarios, amigos. ¿Cuál fue su preferido? ¿Qué figura ven mejor hecha? Bueno, amigos. Ya para despedirnos. Nos encontramos al maestro Jirafales. O al ferrocarril parado. O al maestro Longaniza. Y vean. Y vean. Acá tiene su gorrito del profesor. Vemos su gran nariz. Vemos su bigote. Y vemos la indumentaria del profesor Jirafales. Que tiene. Pues siempre anda de traje. Anda muy bien vestido. Este maestro Longaniza. Y vemos el ramo de rosas. Rosas que le entrega siempre en cada visita a Doña Florinda. Bueno, amigos. Pues acá están estos dos personajes. Pues Doña Florinda. Acá está su ramo de rosas. Y pues nos gusta pasar de tomar una tacita de café. Pues no sería mucha molestia. Pasa usted. Después de usted. Y ahí va, ¿no? Pues ya no lo sabemos de memoria, amigos. Ya cada capítulo dicen lo mismo. Ese es uno de los grandes aciertos o desaciertos de la serie. De las muletillas que constantemente se repetían. Y quedaban en el inconsciente colectivo de la gente. Bueno, amigos. Pues acá tenemos al maestro Longaniza. Y como les dije. Pues acá tiene sus rosas, amigos. El traje. Los zapatos totalmente delgados. Veanlo a comparación del Chavo del Ocho. Los grandes zapatos de minero que utilizaba el Chavo del Ocho. Vean la comparación de los zapatos delicados. Y pues delgados del profesor. O el maestro Longaniza. Y vemos acá. La verdad es que es una buena figura también, amigos. Pues a ver qué les pareció esta colección de muñecos bootleg. Totalmente mexicanos, amigos. Apoyen comprando este tipo de muñecos. La verdad es que se van a divertir bastante los chicos. Los grandes. Y bueno. Acá los tenemos, amigos. Pues espero que les haya gustado este pequeño video. Video del canal Abismo. Pues siempre trayendo algunas novedades del Chavo del Ocho. E inclusive esperen un video nuevo del Chavo del Ocho. Que seguro les va a gustar. Ya que pues es una colección. Es algo para coleccionar. Y pues vamos a compartirlos con el canal Abismo. Espero que les guste eso que les voy a presentar. Bueno, amigos. Vamos a terminar con este video. Pues qué más me queda. Más que despedirme. Deseándoles un excelente día. Pásenla bonito. Esto fue el canal Abismo. Y si eres nuevo. Viendo este video. Pues te sugiero que te suscribas. Para más contenido del Chavo del Ocho. Más contenido. De otras cosas que por ahí tenemos. Colecciones de juguetes. Libros. Películas. Y demás. Bueno, amigos. Esto fue el canal Abismo. Hasta luego. Chao. Pásenla bonito.